¿Qué es el gas para Europa? La guerra nuclear no la gana nadie, es una guerra nuclear, es una guerra nuclear completa y total, pero lo que sí puede quedar es trasquilada la actual alianza europea y norteamericana detrás de esas opciones guerreristas contra Rusia, porque puede ocurrir la deserción de muchos de los famosos aliados europeos y el que empiecen a alinearse, pues Rusia le va a dar gas a los que sean amigos de ellos y no a los que son enemigos. Y la peor trampa, la peor trampa se la buscó fue Alemania. Putin, 20 oligarcas rusos por no apoyar a Ucrania. Ah, mató. Ah, bueno. Bueno, esto de lo que implica la medida de no más gas, eso puede ser un final abrupto de esta crisis por la vía de forzar a una paz negociada o puede llevarnos a unos escenarios imprevistos. Pero la gran víctima de todo esto, ¿quién ha sido? Es Alemania, que tenía la mejor posición con el 40% de la economía europea, es de Alemania, las exportaciones y además abriéndose paso con China, donde la mitad de lo que producía Alemania también iba a China. O sea, Alemania hacía el gran negocio de la unidad europea. Ellos se quedaban con el grueso de los beneficios. Tenía un punto clave, vulnerable. La energía no tiene ni petróleo ni gas Alemania. El resultado, el 80% del consumo energético venía de Rusia. Habían hecho un excelente negocio. Mira las perspectivas. Montaron el Nord Stream 1, que es una tubería que viene del norte allá de Siberia hasta el puerto alemán allí. Y no era suficiente. Entonces hicieron otro más, el Nord Stream 2, otra tubería al lado. Bueno, y no la pudieron inaugurar porque los Estados Unidos prefirió acelerarla. ¿Cómo se llama? La circunstancia, la coyuntura de una guerra antes de tolerar que Alemania fuese grande beneficiada del auxilio masivo de la energía rusa barata para ellos. Ahí hay las peores intenciones, las peores intenciones de parte de los norteamericanos y de otras. El mismo, tú te acuerdas que el francés fue hecho como tres viajes y venía agitado porque no quería tampoco el escenario de la guerra. Porque Francia sabe que su unidad económica con Europa y con Alemania en particular no podía sostener una guerra, no podía sostener una economía sin la energía rusa, sin el petróleo y gas ruso. Resultado, esto puede terminar acabando con Europa como realidad económica colectiva y cooperativa y puede terminar con la actual coyuntura mundial de hegemonía norteamericana. Pero esa es una historia que apenas estamos empezando a ver.